Bueno, yo he modificado mi personaje, lo he hecho literalmente lo más pequeño que he podido. Sí, ¿has visto ya cositas raras o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se ha chocado contra una piedra? ¿Me vas a tener que traducir? ¿Qué significa eso? Vale. Estelian, te presento la razón por la que ayer corté directo. Este árbol. Me ca... Soy gilipollas. ¡Gilipollas! 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 Ok. Ok. No es broma si te digo que ayer me sentí hasta mal porque no pude. ¿Sabes? O sea, te estaba sintiendo mal. Ahora me siento peor. Vale, el problema no era el juego, el problema es que soy gilipollas. ¡Ay, Dios! Vale. No, también es lo que te dije antes. Ayer estaba con toda la meh porque me hubiese gustado salir con mi gente y como no pude, estuve todo el día a tal punto de que cuando corté directo me tumbé la cama y me quedé frito. Me levanté a las 9 y media, comía desgana y me dormí otra vez. O sea, ayer fue un día de no quiero saber nada de nadie. Buenas noches. Y me tiré a la cama a morir. Me puse un capítulo de Walking Dead y dije, es que no me apetece. Y me fui a dormir. Hoy estaba como el meme este del gato con ojos llorosos. En plan, déjenme solo, no quiero nada. Estaba así, ¿eh? No quiero nada. Sí, pero con Photoshop por medio. Es que tengo el sticker en WhatsApp. Tengo el sticker... Yo lo tengo en la cabeza porque tengo el sticker en WhatsApp. Existe. Dame caso. No estoy loco. Bueno, sí, pero no tanto. Por aquí. Todas las cuevas de este juego son como demasiado lisas. A mí me ponen nervioso, tío. Es como... ¿Qué? ¿Qué? ¡Chale! Yo quería coger el fragmento. Yo... Yo quería coger el fragmento. Bueno... Eh... Eso sí que no lo he visto venir. La verdad. Eso sí que me ha pillado... Tengo claro de cómo voy a hacer lo de los tesoros. Como yo esto lo resubo a YouTube, tremendo vídeo de todos los tesoros de... ¿Qué? Va a salir de ahí. El sí. El siguiente... La llave del corralito. Tengo ganas de que salga... Tengo ganas de que salga... Todo el mundo sabe que se va a ver. Nadie va a entender por qué. Yo tengo vídeos... Que se ven... A día de hoy. Y... Y no entiendo por qué. Rollo... Vídeos de 2016. ¿Qué digo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Smile? Ah... El... El Smile es casa aparte. Eh... Smile HD... No... No apto para... Cardíacos. Creo que era. Es casa aparte. Porque... Ese es un vídeo... Que no va a morir nunca. O sea, el original... El original... A día de hoy... Sigue recibiendo más de... 10.000 visitas. A día de hoy. Que te quedas así, Cés. ¿Por qué? No. 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 Qué osso más bonito. No. 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 Ni peta ni peto. Me lo he petado. Ya está. No, no. 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 Va a ser que no, ¿verdad? ¡Otro palo! ¡Vaya, un palo! ¡Ah, curioso! Para mí el palo Mi cuerpo me dice, tírate Mi alma me dice, por aquí hay una pintura ¿Ese es el de Balzano? Si no me equivoco Yo quiero pensar Que con el teclado y el ratón Será más fácil Porque si no capaz que Me pasa lo que te pasó a ti Rollo, un directo entero Solamente para uno Lo cual estaría muy jajas porque en YouTube serían 18 capítulos de yo No, o sea En precisión En teoría Es con el ratón En precisión Con el mando lo que tienes es más manejo Es que es un porculo O sea Es un puto porculo O sea Será gracioso Porque Lo está pensando Lo está pensando ¿No va a dar tiempo a hacer la sala? Yo creo que no, ¿no? Porque sería agosto Por cierto, confirmado Me voy la semana del 14 El 14 al 19 No lobo Lobo no more Entonces, una semana menos de agosto Sí, a lo mejor A lo mejor por las mañanas Doy un poco por culo Depende de cuánto me aburra Porque por las mañanas Voy a estar solito Así que es posible Bueno, no voy a estar solito Es una historia muy rara Ahora te cuento No, me voy a llevar el portátil Para trabajar en algo Aunque sea Así que a lo mejor Me ves con la calidad de 144p Del portátil Así que sí Seguramente la calidad del móvil Serían tres semanas De agosto Las cuatro semanas De septiembre Y ya entramos En octubre O nos hacemos Un speedrun De la saga O no sé yo Si nos va a dar tiempo Que vamos por el roach Que todavía No nos hemos pasado Los que realmente Tienen mucho contenido Sabes lo que te quiero decir Es que los RPGs Son los que más me gustan En el sentido De hacer al 100% Son los que más me gustan De historia All gen O sea Para jugarme la historia Sí que prefiero Mil veces más los antiguos Un mes No Sabes lo que podríamos hacer Ir haciendo Ir haciendo Hasta Hasta que salga el mirage Y hacer Como hicimos Con Con el Con el Ah ¿Cómo se llamaba? Con el Calixto Protocol Hacer un corte Y decir Miras Mi gente No es Lo más propicio Pero si vemos Que se nos va a alargar Mucho la cosa Cortamos El Assassin's Creed Por Un tiempo Indefinido ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando hice el corte Para Para El Para El Calixto Protocol Fue el mes Que YouTube Me empezó a generar Dinero En plan Pero Dinero De verdad Que yo cuando vi eso Dice ¿Por qué? Porque Es que Claro Siempre nos ponemos así Claro, ahí está la cosa El regreso al original Y cuando estoy acostumbrando al algoritmo Full Assassin's Creed O sea, todavía no Ahora se está subiendo el Seven Days to Die Pero A partir de De mañana, creo que es Va a ser Se va a empezar a subir Todo el Assassin's Creed O sea, todo el 4 Todo el El Roach Todo el Unity Que es el siguiente que nos toca O sea, vamos a ir acostumbrando Al algoritmo Mira, esto es un canal De Assassin's Creed O eso, lo que se va a pensar Porque jugamos demasiadas cosas Y de repente vamos a hacer Mira, que nos estamos jugando Assassin's Creed Mirage ¿Qué te parece? Pues más o menos Oye, ¿dónde está la llave tal? Es que fue muy bueno Porque Se generó Se generó una cosa que no me esperaba yo En el vídeo del Dead Island 2 ¿Vale? Yo lo que pensaba que iba a pasar En ese vídeo Del corralito Era un montón de gente diciendo Vale ¿Y dónde está la llave? Pero por lo que sea Había Había peña así, ¿vale? Porque lo sabía Pero el 90% De peña era un Te voy a ayudar Nos vamos a ayudar mutuamente Oye, qué bonito Joder, qué bonito Nunca he visto algo tan bonito Estoy acostumbrado a que la gente De muy mal rollo ¿Qué pasa? Ah No lo he visto No, no, no No me he percatado No, es que estaba mirando el chat No, es que estaba mirando el chat No, es que estaba mirando el chat No, es que estaba mirando el chat